Hoy también conocemos las camisetas alternativas con las que va a viajar el Jimmy Cartagena por toda Europa, promocionando nuestra ciudad y haciendo sentir el orgullo cartagenero después de todo lo vivido y de todo lo conseguido. Que no ha sido fácil, una temporada histórica en la que el club nos ha regalado nada más y nada menos que una Supercopa y que ganador también de la Liga y con la disputa aquí, aunque tuvimos menos suerte, pero se celebró aquí en Cartagena la Copa de España. Yo creo que los resultados se han conseguido lógicamente por el esfuerzo colectivo de un empresario que ha apostado muy fuerte por su ciudad y ha apostado muy fuerte por el equipo, Miguel Ángel, de toda su familia también, arropándole, lógicamente del cuerpo técnico y de unos jugadores que han hecho historia en Cartagena. Hoy hemos presentado las cinco camisetas de la temporada, que simbolizan las cinco colinas que nos protegen a Cartagena. La verdad es que ha sido un proyecto que hemos estado unos meses en hacerlo con muchísimo cariño. Cada una simboliza un estado de Cartagena, un sentimiento y la verdad es que estamos encantados. Bueno, pues para mí es un orgullo lógicamente estar hoy aquí apoyando al Jimbi y apoyando al Ayuntamiento de Cartagena en esta presentación de sus camisetas. Indudablemente es un acto bonito en un sitio espectacular y precioso como es este y sobre todo ponderar el esfuerzo que está haciendo Miguel Ángel como empresario, vinculado al mundo del fútbol sala y el Ayuntamiento y las instituciones. Nosotros desde el Ayuntamiento colaborando en que tengan las mejores instalaciones y también en aprovechar el éxito en materia deportiva, en el fútbol sala, para promocionar nuestra ciudad. Lo hacemos hoy aquí en el Museo del Teatro Romano con esta presentación, puesto que el Museo del Teatro Romano es el buque insignia, la joya mejor cuidada de Cartagena, el museo más visitado de la región de Murcia y lo haremos durante toda la temporada sintiendo, como digo, el orgullo de ver a los chicos del Jimbi viajar y disputar todos los partidos en Europa y también aquí en casa, arropándoles en cada partido. De momento ya tenemos uno este martes, otro el viernes, en fin, demostrando que la afición sigue arropando al mejor equipo de fútbol sala, que es el nuestro, el Jimbi Cartagena.